Hola, te saluda Oscar Moreno y vamos a hablar de la escalera de valor. ¿Cómo puedes construir una escalera de valor que te permita, como su nombre lo dice, aportarle más valor a tu cliente para que ese cliente se quede más tiempo contigo y para que en consecuencia pueda generarte más ingresos por cliente? Bueno, vamos a comenzar. La escalera de valor de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil de entender, es imagina una escalera, no una escalera vertical, sino una escalera de las que tienen los peldaños que te llevan al siguiente nivel en una casa, en un edificio, en cualquier otro lugar. Pero son de los escaloncitos, esos que vas subiendo, para poder llegar a un nivel más alto. Ahora, cada uno de esos escalones representa un nivel de valor agregado mayor para tus clientes. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, en la práctica. ¿Cómo podría ser? Ahorita me viene a la mente un negocio, vamos a decir, de birria, de birria de res. Si estás en otro país y no sabes qué es la birria de res, pues no es más que un preparado, una forma de preparar la carne de res, muy rica, y que tiene caldito. Tiene caldito, es la carnita, muy delicioso. Para quienes nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un negocio así, de birria de res. En el primer escalón, en el escalón que conecta, digamos, la base del negocio, ese sería como nuestra puerta de entrada para nuestros clientes. Y un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el imán de prospectos, de aquello que nos ayuda a empezar a jalar clientes para que pasen al negocio, se le conoce como lead magnet, ¿no? Como el imán de prospectos. Entonces, ese primer escalón, ¿qué podría ser? ¿Qué te imaginas tú que podría ser? Por ejemplo, independientemente del negocio que sea, en cuanto a la comida, ahorita me dije de birria, pero puede ser un puesto de tacos, de lo que sea. En el caso del negocio de birria, vamos a decir que preparas pequeños vasitos, de consomé, con algo de carne, de birria, con su limón, su salsita, su verdurita, y lo ofreces, se me hizo agua la boca, y se ofrece de manera gratuita a las personas que van pasando, ¿vale? Algo tan sencillo como, me permite regalarle un consomé gratis para que pruebe la birria que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, se les ofrece el vasito de birria, y ya tienes a las personas en el primer escalón, aquellas que aceptan, ¿no? A lo mejor va a haber personas que no les gusta, o que simplemente no quieren. Entonces, cuando una persona acepta ese vasito, es parecido a la persona que acepta el pedacito de jamón, el pedacito de queso, o a la probadita de yogur en el centro comercial, ¿sale? Del promotor o de la promotora. Es lo mismo, es un imán de prospectos que te está dando a probar el producto sin necesidad de que lo compres, para que te des cuenta si el sabor te agrada, si te gusta, para entonces ya comprar el paquete completo. Entonces, en ese primer escalón, aquellas personas que aceptaron ya se subieron a ese primer escalón. De cierta manera, podemos decir que son como los prospectos, ¿no? Son leads, ¿sale? Son leads. Luego a alguien le gusta y pues pasa, ¿no? Pasa a comer porque dice, no, está muy rico, ¿sí? Volví porque está muy rico el consomé que me diste, lo probó. Entonces, pasan al segundo escalón y ahí ya tenemos lo que es el cliente, ¿no? Ya tenemos un cliente que pasa al siguiente escalón, ¿sí? De esa escalera de valor y estás construyendo esa escalera porque ahora ya vas a generar un ingreso con ese cliente. Pero ahora bien, ¿cómo podemos añadir más escalones a un negocio así, ¿sale? A un negocio, por ejemplo, convencional, como es un negocio de comida, en este caso, en el ejemplo particular de Birria. Bueno, se podría agregar una, pues, una tipo membresía, ¿por qué no? ¿Sale? No las he visto yo, ¿verdad? En este tipo de negocios, pero inventándomela, ¿sí? Podría ser, ¿por qué no? Oye, mira, nosotros tenemos una membresía, ¿sale? Esa membresía te permite a ti, este, te ofrece ciertos descuentos en tus consumos, ¿sale? Entonces, como una cuponera, ¿sale? No sé si a ti te han llegado a vender cuponeras. Entonces, funciona así. Tú compras esta cuponera y, este, cada vez que vengas, te puedes canjear esos pedacitos de los cupones y se te hace un descuento de acuerdo al cupón, de acuerdo al consumo y como sea, ¿sale? Entonces, estás teniendo un cliente que por adelantado ya te está comprando una membresía, ¿sale? Entonces, ese ya es otro escalón más, ¿sí? Porque estás teniendo un cliente que va a estar volviendo de manera recurrente y que si no volviera de manera recurrente ya te aportó a ti más a través de la compra de esa cuponera. ¿Cómo se puede añadir un escaloncito más en un negocio así? Ah, sencillo. Se puede también crear, vamos a decir que creas una otra membresía. Esta membresía es exclusiva. O sea, tenemos una membresía exclusiva en donde tú puedes venir el día de la semana que quieras, cuatro veces al mes. Esta membresía la tenemos disponible por cuatro veces al mes. Y a la hora que tú vengas vas a tener una mesa reservada, ¿sale? No necesitas esperar mesa. Pero no solo eso, sino que además cuando llegas a tu mesa, tomamos tu orden y la comanda en donde anotamos tu orden pasa primera, se forma delante de todos los que están formados, ¿sale? O sea, no tienes ni siquiera que esperar a que se atienda a que se sirva a las personas que están formadas detrás de ti. O sea, es exclusivo. Y además de eso, no vas a tener problemas por el estacionamiento porque tenemos lugares exclusivos para quienes tienen esa membresía. Así es que no vas a tener problema por dónde voy a estacionar mi carro. No vas a tener problema por si hay mucha gente. No vas a tener problema porque cuánto van a tardar en servirme, ¿sale? Entonces, imagínate eso. Imagínate tener una membresía así. Vamos a decir, esta membresía te vale por cuatro... Puedes venir cuatro veces al mes, tienes esos beneficios exclusivos y además te incluye, no sé, te incluye cada vez que vengas, te incluye, no sé, dos cervezas o te incluye esto, te incluye aquello y te cuesta tanto, obviamente un precio más alto, ¿no? Y entonces ya estás aumentando un escalón más en esa escalera y te está ayudando a generarle más valor a tus clientes. Porque, bueno, imaginándomelo, a mí me gustaría llegar... ¿A quién no le gustaría llegar a un restaurante y tener la seguridad de que no te vas a tener que esperar mesa? El estacionamiento ya está ahí esperándote y de que no vas a esperar a que después de que te tomen la orden, pase un buen rato y luego te atiendan. ¿A quién no le gustaría eso? Además de otros beneficios que se pueden añadir. Digo, no me dedico a los restaurantes, no conozco de la industria restaurantera. Todo esto son solamente ideas para entender el concepto de la escalaría de valor. ¿Cómo se puede añadir otro más, otro escalón más a la escalaría de valor en un negocio, como por ejemplo una birrería, como el que estoy hablando? Añades otro escalón. Tenemos esa membresía, pero es aún mejor, ¿sale? No solamente tienes el lugar del estacionamiento exclusivo, no solamente vas a tener tu mesa lista, no nada más vas a... Tu comanda va a estar en primer lugar. No me acuerdo cuál era el otro. Pero bueno, no solamente los beneficios de lo que ya te conté, sino que además puedes venir las veces que sea en todo el mes. Con hasta 10 personas. Tienes la mesa... Tienes una mesa doble para 10 personas y esa mesa va a estar ahí esperándote para cuando tú quieras venir, va a estar lista para ti. ¿Sale? Esa membresía te cuesta X cantidad de dólares, de pesos, de tu moneda local al mes. ¿Sale? Entonces ese ya es el... Digamos, un escaloncito más en la escalera de valor. Entonces fíjate, tienes el primero donde le das una muestra a una persona. Luego tienes el segundo y es el cliente normal, el que va, compra. Y luego viene el tercero de la membresía exclusiva. Y luego viene el de la membresía VIP. Puede ir cuando quiera, puede ir con 10 personas, estacionamiento, no tiene que esperar a que le sirvan. Entonces son ejemplos de lo que puedes crear con una escalera de valor. Ahora, eso hablando de un negocio tradicional que si nos sentamos a pensar, ¿sale? Si nos sentamos a idear qué más se pudiera crear en un negocio así convencional, se pueden sacar un montón de ideas, ¿sale? Y más cuando es un equipo de dos, tres, cuatro personas. Imagínate las ideas que pueden fluir con algo así para crear una escalera de valor. Ahora, en un negocio que se basa en productos, no, en servicios digitales, ¿sale? O en productos digitales. Es mucho más sencillo, ¿sale? Es mucho más sencillo. Porque, por ejemplo, el valor que te aporta un consomé con carne de birria en comparación con un lead magnet en el aspecto digital, pues es tremendamente diferente, ¿sale? Un imán de prospectos le puede cambiar la vida a una persona. Un imán de prospectos le puede cambiar la vida a una persona. Solamente el imán de prospectos. No necesita pagar nada para que ese imán de prospectos le cambie la vida a una persona. Por lo tanto, en el aspecto digital, eso te permite a ti también tener un producto, gancho, un imán de prospectos, un lead magnet de muy alto valor, ¿sale? De muy alto valor que le permita a la persona dar un paso muy grande hacia su objetivo, o sea, lo que realmente está buscando. Luego de ahí ya vas añadiendo más escalones y es mucho más sencillo, ¿sale? Creo que en el aspecto digital es mucho más sencillo, pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar, porque muchos negocios lo hacen en el aspecto convencional o en los negocios físicos. Entonces, así es que, así es como construyes la escalera de valor, ¿sale? Tienes los escaloncitos, ¿sí? Tienes al monito y va subiendo en esta escalera de valor. Bueno, confío que haya quedado claro. Ahora, no necesitas tener toda la escalera de valor armada, ¿sí? Para comenzar, ¿sale? Puedes plasmar ideas y empezar a trabajar en el primero, segundo escalón, que es tu lead magnet, tu imán de prospectos y tu producto o tu oferta básica, ¿sale? pero cuando tú te pones a pensar y te pones a escribir y te pones a plasmar, ¿qué es lo que pudiera suceder con una escalera de valor? Un solo cliente podría estar contigo mucho más tiempo del que usualmente está y eso te va a ayudar a que no solamente sea un solo cliente, sino más clientes a lo largo del tiempo. Entonces, tú les ayudas más tiempo a esos clientes y ellos te pagan a ti por más tiempo gracias a que les estás aportando más valor a lo largo del tiempo. Entonces, no necesitas tener los 20, 40 escalones listos, preparados en tu negocio, sino que puedes empezar con uno, dos escalones. Ok, tengo mi lead magnet, de hecho, si ya lo haces así, eso es una escalera de valor, ¿sale? Si ya tienes tu imán de prospectos y tu producto básico, esa es una escalera de valor, chiquita, pero es una escalera de valor. Y ahora nada más es ir añadiendo escalones, ir añadiendo escalones a esa escalera de valor para en el largo plazo, ¿sale? Pensar en el largo plazo y tener un negocio más rentable, pero pensado en el largo plazo, ¿sale? Uno de los grandes errores que cometen las personas es que se quieren hacer millonarias de la noche a la mañana y por eso buscan este la el lo último lo último que está saliendo, la gran estrategia, este los trucos, los atajos, los tips y pues no, ¿sale? No es así, no es que no existan estrategias, no es que no existan atajos, no es que no existan tips, no es que no no es que no funcionen, funcionan y los hay, pero siempre tienes que estar con la mentalidad en el largo plazo. Entonces, bueno, gracias por estar acá, te saluda Oscar Moreno, debajo te estoy dejando un enlace, ahorita estamos en tiempos, en unos tiempos yo le llamo, me gusta llamarle de muchas oportunidades, ¿sale? Hay muchas oportunidades y ahorita en fin de año pues está lo del Black Friday, Cyber Monday, viene lo de a las personas les van a dar sus aguinaldos y aprendí que el dinero se puede ver de dos formas, por ejemplo, aquí tengo un billete de, vamos a decir que es de 10 dólares, ¿no? Más o menos, 10 dólares, son 200 pesos mexicanos, entonces el dinero lo puedes ver de dos formas, ¿sale? cuando tú recibes un ingreso te puedes hacer la siguiente pregunta, más bien qué es lo que te preguntas, qué es lo que piensas, cuál es el sentimiento que tienes hacia el dinero cuando te pagan y ese sentimiento tiene dos flechitas en el dinero, vamos a ponerle una flechita así, hacia abajo, que hace que el dinero se vaya acabando y tiene una flechita hacia arriba, ¿sale? que hace que el dinero se multiplique. Ahora bien, la gran mayoría de las personas ve el dinero con la flechita hacia abajo, ¿sí? Llegó la quincena, llegó el pago, llegó el cheque, generé el ingreso, ¿en qué me lo voy a gastar? ¿sí? ¿qué voy a comprar? ¿qué tengo que pagar? Ah, vi ese reloj, ahora sí me lo voy a comprar, ¿sí? gastos, 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 ¿sí? este, solamente gastos, pero no algo que me ayude a multiplicar el dinero, entonces, la gran minoría de las personas llega el dinero y ¿qué es lo que puedo hacer para ganar dinero con esto? ¿cuánto me puede ayudar a ganar esto que recibí? ¿cómo lo puedo multiplicar? ¿sí? Entonces, dos formas de verlo, uno con una flechita hacia abajo, ¿qué puedo comprar? ¿en qué me lo puedo gastar? ¿o bien? ¿cuánto puedo ganar con este dinero? ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, te compras dos cajas de chocolates, vendes los chocolates, obviamente con un margen de ganancia, y ya te ayudó a ganar más dinero, ya te ayudó a ganar más dinero, así de sencillo, entonces, bueno, te estoy, ¿por qué te digo esto? ¿por qué te comparto esto? Porque con las ofertas que hay ahorita del Black Friday, del Cyber Monday que viene pasado mañana, las personas están, la gran mayoría de las personas están gastando su dinero equivocadamente con el mismo patrón de años y años y años, y luego posteriormente vienen las quejas, ¿sale? Los lamentos, y no es algo que yo esté juzgando, ¿sale? No esté juzgando, no lo juzgo, la gente sabrá qué hace con su dinero, pero si vas a tomar decisiones con tu dinero, ¿por qué no tomar decisiones que te ayuden a multiplicar tu dinero? Por eso es que abajo te estoy dejando un enlace para que aproveches adquirir herramientas que te ayuden a multiplicarte, que te ayuden a llegar a más personas, que te ayuden a construir una escalera de valor que esté en su gran mayoría automatizada, ¿sale? Te dejo abajo el enlace, te voy a dejar los bonos que estoy incluyendo, y invierte para multiplicar tu dinero, construye tu escalera de valor para que mantengas a tus clientes por más tiempo, y nos vemos en otro video. Te he hablado Óscar Moreno. ¡Gracias!